¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Me han recomendado una canción. Ustedes saben que últimamente en el canal estamos reaccionando ahí a cantantes nuevos, nuevos, pero que nuevos. Esto es un artista nuevo, pero que nuevo. Salido del horno, Fresh. Fresh. Se llama Baby A.B. Scarface. Y nuestro compañero trabajo me ha dicho, chacho, tengan cuidado que este es el verdadero mafioso. Tengan cuidado, no lo vaciles mucho. Como verán en el título de la canción, Scarface. Ustedes conocen Scarface, ¿no? El mafioso, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Mató a alguien, mató a alguien. Mató a alguien. Quiero mi vida como Scarface. Ey, ustedes no tienen break. Música pa' facturarle PR a ley. Gordito, pero los bolsillos se están poniendo en shape. Fumamos blones, no le damos el baby. Estamos poniendo... Loco, cuidado. Cuidado, eh. Cuidado con Scarface, ¿eh? Música. Cuidado con Scarface, ¿eh? Cuidado con el... Las apariencias pueden engañar, ¿eh? Cuidado, cuidado. Música pa' facturarle PR a ley. Gordito, pero los bolsillos se están poniendo en shape. Gordito, pero los bolsillos se están poniendo en shape. Dice, ¿eh? Ok. Fumamos blones, no le damos el baby. Estamos poniéndole el juego en delay. Esto es así como un jugueto gay. Cabro, nigga, we don't fucking play. Mira, está en inglés. Mira, mira. Ah, no, no. Pensé, pensé que había traído una modelo y todo. Y era él. Mira, mira. El mundo es mío, me lo dijo Tony. Ey. Ustedes se creen que esto es funny. Quiero el poder, el respeto y el money. Shout out to my body, a mi Tommy. Míralo. Pero miren ese nivel, miren ese nivel. Miren ahí, loco. Dios rompió. Miren ese flow de mafia que tiene, ¿eh? Ahí en la bañera, loco. Cuidado con el vaso, que el vaso ese se te va a caer como lo dejas así, ¿eh? Jajaja. Abri a mi Tommy, joven con nosotros y sacamos toda la... Pero se montó la película, ¿eh? Se montó la película. Rick Glocks. Voy de camino pa'l top. Todos los osas me pueden mamar el coca. Hay par de serpientes que a mis sueños le quieren dar un es... No, pero talento tiene, ¿eh? Me cae bien. El gordito este me cae bien, ¿eh? Me cae bien. Cada vez que saco una canción me sube el stock. So, ¿qué pasó? El takeover. Cada vez que saco una canción me sube el stock. Mira. ¿Qué empezó? Ey. ¿Quién no la dio? Ahora dice que siempre creyó. Pero nunca creyeron en la visión. El único cabrón consciente es que se va a ir pop. So, my... Yeah. Quiero mi vida como Scarface. Mira, mira, mira los billetes. Mira, pero, pero... Pero el Scarface tiene sus billetes, ¿eh? Fotocopiado. Pero bueno. Ustedes no tienen break. Música pa' facturar de PR a ley. Gordito, pero los bolsillos se están poniendo en shake. Fumamos blones, no le damos el baby. Estamos poniéndole el juego en delay. Esto es fácil como jugar tu que. Cabrón, nigga, we don't fucking play. Esto es fácil como jugar tu que, dice. Ok. Cabrón, nigga, we don't fucking play. Mira, pero un asesino. Yo no sé por qué algunos se crecen. Ey. Di mi nombre tres veces y Franchi por la noche se aparece. Más vale que a Dios le reces. Es imposible firmarle en la línea dotada si no es de siete el cheque. Escuche la letra. Muchos terminan como esclavos y yo con ambiciones de ese jefe. Me escucho, cabrón, hasta en la refe. Ustedes son unos choros de men. Tirando palabreos. Palabreos. Es imposible que traten de compararme. Un nuevo flow. Ya no estamos en los tiempos de antes. Hablando claro. Estoy como veinte años alante. Un nuevo flow. No estamos. Ya no es como antes. Y no. Su flow está veinte años alante. No. Está adelantado. Quiero llegar a ser cantante. Quiero mi vida como escalfé. Ey. Ustedes no tienen break. Míralo, míralo. Música pa' facturar de PR a ley. Gordito, pero los bolsillos se están poniendo en shake. Fumamos blones, no le damos al bape. Estamos poniéndole el juego en delay. Pero se montó la película. Ahí, en el patio de su casa, ahí. La bañera, tal. Esa. We don't fucking play. Yeah. Yeah. Tony Montana, lo que sea por la fama. Tony Montana, lo que sea por la fama. Ja, 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 ja. Tony Montana, yeah. Rompió el gordito. Me cae bien. Me cae bien, eh. Tony Montana, lo que sea por la fama. Tony Montana, lo que sea por la fama. Me cae bien. Me cae bien, eh. Déjala correr. Déjala correr, dice. RTE, baby, baby. Ok, ok. Coge la suave, Scarface. Ja, 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 ja. Les dejo el link en la descripción del video. Vayan sin mí. Vayan sin mí. Hoy nos vamos sin mí. Vayan ahí a darle amor. Ustedes saben. La corepidemia, ¿no? No, no, no.